hola amigos de la guitarra qué tal estáis bienvenido a mi canal hoy os traigo un vídeo un tanto diferente os quiero enseñar cinco puntos para mejorar tu técnica a la hora de hacer solo de guitarra tanto si eres principiante como si no este vídeo te interesa paso número 1 sé dinámico que quiero decir no toque todas las notas al mismo volumen por ejemplo eso no lo hagas tienes que tocarlo veis la diferencia más grande una expresión y en sonoridad cómo hacerlo mano derecha no hay otro truco por ejemplo puedes tocar un link e ir repitiendo y analizándolo por ejemplo este es un link sencillo que puedes profundizar en él al principio mi consejo es que exageren la dinámica para ir interiorizando la es que el sonido hace como una especie de olas en las ondas hace esa ola y eso lo que tienes que intentar hacer no tocar plano paso número 2 muévete entre posiciones y ser musical a qué me refiero pues tengo varios alumnos que tocan súper bien pero que no salen de su zona de confort como que no salen de la primera posición de la pentatónica pues tienes que salir de ahí y cómo pues moviéndote entre las posiciones y cómo me muevo en otras posiciones esto es una cosa que siempre explico en los vídeos para los miembros del canal que si no lo sabes te puede hacer miembro y puedes disfrutar de lecciones por tres euros al mes entonces yo a esto le llamo notas puente cojo una nota de la primera posición y cuando quiero moverme a la segunda posición pues arrastro donde esté el dedo ahora estoy en la segunda posición si quiero volver vuelvo a arrastrar y así lo puedo hacer tanto para subir como para bajar lo puedes hacer con cualquier cuerda por ejemplo ahora la segunda te estarás preguntando vale muy bien y cómo lo hago pues un consejo que yo siempre doy a mis alumnos es coge y toca la escala en todas las cuerdas por ejemplo en la primera cuerda y así sucesivamente con todas las cuerdas punto número 3 este punto es muy importante crea melodías piensa que cuando tocas la guitarra estás creando melodía cuando estás haciendo un solo de guitarra estás creando melodía entonces no piensa en escala no piensa en posiciones un recurso que hacía hendrix que hacía page por ejemplo era crear una melodía e ir variándola a medida que iba desarrollando un solo lo explico por ejemplo imaginaos que estamos tocando con esta base lo que vamos a hacer ahora con esta base es crear una melodía e ir modificando en el final veréis el resultado que vamos a hacer una melodía muy bien Este recurso, cuando estás en mitad de un solo, queda genial. Lo pongo de ejemplo. Lo pongo de ejemplo. ¿Veis que la respiro al sol usando ese recurso? Paso número 4. Usa los dedos de tu mano derecha. Pues sí, amigos. Es súper importante. Podría haberlo metido en el punto número 1 de dinámica, pero quiero que trabajéis la dinámica con púa y quiero que profundicéis en vuestra técnica con dedos. Puedes usar el e-picking o no usar púa directamente. Vais a ver que tenéis un rango dinámico mayor. Vais a ver que tenéis mayor expresividad. Yo soy un guitarrista que, aunque siempre tengo la púa en mano, toco muchísimo sin púa. Os voy a enseñar un ejercicio que podéis hacer para ir mejorando vuestra técnica. Podéis hacer un lick sencillo y practicar esa técnica. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer esta frase. ¿Veis? Lo he tocado con púa. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la púa en la cuerda número 4, el dedo número 2 en la cuerda número 3, y el dedo número 3 en la cuerda número 2. Y lo vamos a tocar así. ¿Veis? Y ahora con el meñique. Se lo hacéis rápido. ¿Veis? De esto creo que hablé en el último vídeo para miembros. Si queréis, lo podéis echar un vistazo. Y si empuja ahora, por ejemplo, vais a ver que tiene otra sonoridad diferente. Voy a hacer una frase, por ejemplo. ¿Veis? Que tiene una dinámica increíble. Estáis viendo sombras y luces, que está saliendo el sol, se está escondiendo. A lo que iba. Si metéis, por ejemplo, los dedos detrás de la cuerda y pellizcáis, o hacéis como una especie de fake slap. ¿Veis esta sonoridad? Esto es súper importante que lo logréis, tío. Mezcláis la dinámica de antes con el fake slap. Así que ya sabéis, esconder la púa durante un rato y tocar con los dedos. Paso número 5 y último, para mí, uno de los más importantes, podéis aplicarle todos los puntos anteriores y es deja espacio, deja que suene la música. No atosigue a la gente con solos interminables, sin espacio. Vais a ver y vais a notar que vuestro solo parece más maduro si lo hacéis así. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, en este solo, voy a dejar mucho espacio al principio. Respiro. Respiro. Cada vez el espacio se va reduciendo. Respiro. Menor espacio D2 Dinámica Hacemos una frase Con espacio Y ahora veis que cuando yo no deje espacio, solo va a crecer ¿Veis? Si yo hubiese empezando así el solo Y esto ya nos sorprende Así Deja espacio Acorta el espacio O sea, dinámica Bueno, ahí me ha ido un poco de tiempo Pero esa es la esencia Crea espacio, desarrolla tu solo, sé musical No hay más secreto Al principio es un poco difícil porque Tenemos ese ansia de enseñar todo lo que sabemos Estamos en el escenario, nos ponemos un poco nerviosos Pero relájate, respira Y disfruta, sobre todo Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme un like si os ha gustado Y por favor, decidme que os ha parecido Y si os gustaría ver una segunda parte Sobre mejorar la técnica en lo solo Ya sabéis, si queréis hacer un miembro del canal Y disfrutar de lecciones exclusivas para miembros Os podéis hacer miembro pinchando en el enlace que dejo aquí Y si alguno está interesado en profundizar en esta técnica Y dar clases privadas conmigo Pues aquí me tenéis Escribidme un privado Y podemos hablar Muchísimas gracias Se me olvidaba una cosa muy importante Suscríbete al canal Porque en el próximo vídeo hablaré del sonido de Peter Green Y también voy a hacer el especial de los 3000 seguidores Voy a responder a vuestras preguntas Las dejaré en Instagram O haré un post por aquí para que me preguntéis lo que queráis Así que nada, suscríbete El próximo vídeo, Peter Green Un saludo y hasta la próxima Chao Adiós